Nuestros jóvenes van a recibir un pequeño reconocimiento por ser quizás el que ha logrado el más alto rendimiento dentro de su promoción. Lo vamos a premiar por carreras, específicamente por el nivel más alto que es el que ha logrado a estas alturas cubrir más asignaturas. También vamos a contar con la presencia del ingeniero representante del diario de hoy que nos hablará un poco acerca de la temática de los datos como una herramienta tecnológica en el siglo XXI. Como cada una de las facultades tiene un día especial para sus estudiantes, para nosotros habilitar un espacio de aprendizaje diferente, más que todo que puedan compartir, que el estudiante pueda tener reconocimiento de sus demás compañeros por ser el mejor, motivar a los demás que para el siguiente año ellos puedan alcanzar ese logro. Y al igual que se diviertan mucho, liberan un poco el estrés en la cancha de fútbol y también se va a desarrollar una competencia de videojuegos. Mi nombre es Carlos Palomo, soy analista de datos en la unidad de datos del diario de hoy. Las empresas, la sociedad, el gobierno está empezando a ver los datos como el nuevo petróleo. Antes, digamos, el mercado laboral iba más enfocado a otras cosas, bastante diferente. Hoy el mercado está migrando hacia la parte tecnológica y la base de esa parte tecnológica son los datos. Entonces, la idea es comentarles un poco de cómo se usan, los flujos de dinero que involucran los datos, son varios miles de millones de dólares que mueven la industria de los datos. Y también para comentarles un poco sobre las oportunidades que hay en estas áreas. Bueno, mi nombre es Adrián Gómez, soy el director y fundador de Lanning. Pues Lanning es una empresa de tecnología, desarrollamos software y también tenemos un departamento de estrategia digital donde trabajamos con clientes en Centroamérica, Colombia y Estados Unidos. Actualmente damos trabajo a 85 personas y pensamos hablar con 125. Pues el día de hoy voy a hablar acerca de los inicios, cómo fue que comenzó el emprendimiento, cómo se fue desarrollando y cómo pasamos por diferentes retos hasta llegar a lo que somos hoy como compañía. Que no se den por vencidos, al final debemos de creer en nuestras ideas, luchar por ellas. Y las cosas se van dando, siempre y cuando hagamos un buen trabajo y tratemos de ayudar a las personas, siempre las cosas se dan. Gracias. 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 Gracias.